Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la familia Schumacher. Bueno, la familia del múltiple campeón mundial de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, ha creado una nueva iniciativa. El pasado 19 de diciembre ha creado una nueva iniciativa llamada Keep Falling, que en inglés quiere decir, perdón, continúa luchando. Y sobre el estado de salud del heptacampeón de Fórmula 1, no va a haber más actualizaciones, han dicho, porque estamos en un mes muy delicado en cuanto para mí como fanático de Michael Schumacher. Porque, como sabemos, a fines de diciembre se van a cumplir ya tres años, desde que casi muere y tuvo un accidente en esquí el piloto alemán Michael Schumacher. Porque desde ese momento se ha preservado, se decidió por parte de la familia preservar la intimidad y no se ha informado de la evolución de su estado de salud. Y por eso la familia Schumacher lanza una iniciativa que insiste eso, en animar a las personas a no darse por vencidas y a luchar para conseguir sus objetivos, como dice la noticia aquí. Y bueno, le deseo suerte a la familia Schumacher, espero que no haya más rumores de que haya muerto y cosas así, porque esa mentira de que haya muerto no es cierta. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCO, yo TF1, adiós, camifuera, chao.